hola preves como están bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les traigo el top 4 mejores lugares para vivir en armoval y nada comenzamos en el puesto número 4 tenemos a la isla herbívora este lugar yo lo recomiendo para jugadores principiantes o jugadores que no quieren batallar mucho dentro del juego ya que los dinos que están en esta isla no te van a molestar al menos de que tú los molestes otra ventaja es que tienes un lugar bastante plano y bastante amplio para poder crear tu base bastante grande otra ventaja es que vas a poder tener dinos marinos si tú quieres lo malo de estar en esta isla es que vas a estar alejado mucho de las cuevas también de los obeliscos y también de materiales bastante importantes que vas a ocupar mediante vayas avanzando en el juego por lo cual esta isla yo la recomiendo solamente para el principio pero después te puedes mudar al puesto número 1 o al puesto número 2 de este top pero aquí te dejo una lista de los principales materiales que tendrás en esta isla en el puesto número 3 tenemos a este lugar si tu intención es crear prácticamente una base gigantesca este lugar te va a encantar aquí prácticamente no tienes límites de construcción debo recalcar que es lo suficientemente plano para crear una base súper grande prácticamente aquí puedes crear un parque si tú quieres la principal ventaja también es que vas a tener el obelisco verde prácticamente a tus pies también este lugar es un spa de quetzal por lo cual es muy recomendable quedarte aquí para poder obtener uno aquí el metal tampoco te va a hacer falta también es un lugar bastante céntrico por lo cual ir a cuevas y demás cosas no debe ser ningún tipo de problema y obviamente las principales desventajas de estar aquí es que no vas a poder tener dinos marinos y también vas a tener problemas estando aquí ya que aparecen muchos carnos raptors y muchos de ellos son alfas por lo cual debes de tener un poquito de cuidado al momento de mudarte aquí pero aquí te dejo una lista de los materiales que nunca te faltarán estando en este lugar en el puesto número 2 tenemos a mi lugar favorito para construir y vivir ya que tiene demasiadas ventajas una de ellas es que puedes construir una base medianamente buena aparte es un lugar muy tranquilo aquí rara vez viene un raptor a molestarte por lo cual lo hace muy especial también tiene la playa muy cerca por lo cual puedes tener dinos marinos a comparación por ejemplo del lago oculto que prácticamente está a un lado el lago oculto puede ser un bastante peligroso al inicio ya que ahí respawnía mucho raptor zarcos y teresinosaurios por lo cual lo más recomendable es vivir donde al principio y que prácticamente vas a tener las mismas ventajas otra ventaja es que está la nieve a un lado por lo cual conseguir lobos argentavis mamuts reds etcétera no es ningún tipo de problema también las cuevas quedan poquito cerca algunas obviamente algunas si quedan demasiado retiradas pero vamos es que tiene demasiados pros también tienes una montaña relativamente cerca para el metal pero también cuentas con la isla carnívora por lo cual si quieres subir de nivel ahí es una excelente opción sin duda uno de mis lugares 100% favoritos para armobal pero el puesto número 1 te va a encantar pero aquí te dejo una lista de los materiales que no te van a faltar en este lugar y en el puesto número 1 tenemos a este lugar que te puedo decir de este lugar prácticamente tienes todas las ventajas de los otros puestos pero en uno solo aquí tienes un lugar muy grande muy amplio y muy plano para construir la base que tú quieras la nieve está a tus pies las perlas están a tus pies el petróleo también el metal también los obeliscos rojo y azul están muy cerca también vas a tener un par de cuevas también lo suficientemente cercas aquí prácticamente que le puedes pedir a este lugar obviamente vas a tener dinos marinos etcétera obviamente la única desventaja que yo he encontrado es que puede llegar a aparecer raptors y un que otro zarco pero en regla general es un lugar bastante tranquilo por lo cual sin duda deberías de vivir aquí sí o sí ya que prácticamente vas a tener todos los materiales importantes muy cerca amigo sin duda este lugar es donde debes de vivir en armobal sí o sí antes de despedirme quiero mandar saludos muy especiales para aner arana y también a francisco salguero ya que esas dos personas latinaron que iba a ser este vídeo por lo cual se ganaron su saludo muchas gracias amigo por apoyar a este canal si tú quieres un saludo también tienes de estar muy al pendiente en la pesta de comunidad porque pongo este tipo de dinámicas en el cual el premio es un saludo por mí y bueno chicos espero que les haya encantado este vídeo y ahora sí sin nada más que decir nos vemos chao y